Y nos hemos encontrado con este manantial, no sabemos que tan seguro sea Esta es la carretera más inclinada de Cuba Esto es un pichón de maja Increíble, increíble, increíble El turquino, ya está en primera línea ¡Llegamos! Recubramos fuerza ¡Ya llegamos! Bueno, ya nos vamos Hey, yo soy Ignacio, dos cubanos hablando mierda Y estoy hoy con David Pavón De nuevo, de nuevo De nuevo con nuestro invitado, estamos en Santo Domingo En plena Sierra Maestra, que vamos a empezar nuestra escalada al pico turquino Bueno, nos esperan todavía unos 12 kilómetros de caminata hoy Y ya mañana serán otros más, así que bueno, iremos hablando del camino Acompáñenos en el recorrido y disfruten con nosotros Estamos ya todos los últimos Oye, empezamos a caminar, así que... No tienes que hacer de la tarde Quizás a las 6 de la tarde lleguemos a donde tenemos que llegar hoy Ya llevamos un poco más de un kilómetro caminando, todavía en carretera No creo que sea un kilómetro, pero tú lo sientes Más o menos un kilómetro Y vamos a atravesar el primer río chulo que hay ¡Uy! ¡Uy! La gente ya está un poquito cansado, ahora empieza lo bueno Ahora empieza lo bueno, de verdad Bueno, si no se bañan aquí, no se bañan ¡Tres cubanos hablando mierda! Bueno, ahora mismo esta es la carretera más inclinada de Cuba Esta pesadita, lo estamos haciendo a pie Y quiero que se fijan en los detalles de la carretera la carretera tiene estrías para mejorar la adherencia de los carros que suben hasta aquí que son muy pocos, que tienen que tener doble tracción y realmente son pocos los que suben hasta arriba y es matadora, y ya estoy cansado este es el medio de transporte de aquí, es maravilloso, todo el mundo tiene uno en su cochera porque este es su carro, así que vamos a ver una carretilla, carriola, como sea que lo llame alguien miren esto como bajan de las lomas aquí estamos parados, cogiendo un poquito sol porque uno de los muchachos que viene con nosotros ya le dio la primera fatiguita, ya por poco se acostó ahí en la carretera a descansar y bueno, tuvimos que parar un momentico están ahí al doblar de la curva y ya vienen subiendo, ya se está recuperando un poco y eso que no llevamos ni 3 kilómetros y lo más curioso es que aún no ha acabado la carretera o sea que para el sendero todavía faltan aproximadamente unos 2 kilómetros de carretera todavía estaban por lo bueno, por lo fácil bueno, llevamos casi 3 kilómetros y medio de caminata y nos hemos encontrado con este manantial no sabemos que tan seguro sea pero vamos a tomar agua de manantial no será la primera vez en la vida que tome agua de manantial pero siempre es un placer mucho cuidado que no nos resbalemos la gran pregunta es si es verdad agua de manantial pero bueno sale, está bastante clara me ha venido el guía por ahí nos regalo esta es la carretera más inclinada de cuba no me digas a ver si me cae vivo es la carretera más inclinada de cuba la loma del naranjo, el alto del naranjo estamos llegando ya bueno, acabamos de llegar a la segunda parada son las 11 y media ya esto después de mucho esfuerzo ya estamos bien cansaditos y todavía lo que nos falta es mucho pero nada, contento, contento bueno, 5 kilómetros vencidos 5 kilómetros vencidos nos faltan 8 por el día de hoy 8 para arriba del tiempo vamos a enseñarles cómo está esto aquí de bonito bueno, muchachos aquí estamos en la primera parada esperando por la otra mitad del grupo descansando ahí está Ignacio haciendo fotosíntesis cogiendo energía del sol él tiene batería solar así que ya ya llegaremos bueno, ya descansamos y vamos a la segunda parte nos esperan 8 kilómetros esta vez por sendero te amo ahí hemos interrumpido la canción para comentar este tanque que hay aquí en medio de la nada básicamente vamos bajando por un camino hasta el tanque que es para recoger agua de lluvia ahí abajo vemos que hay escaleras y todo incluso aquí hay un cartel que dice pico turquino para que no te pierdas ahí está Verónica tirándose fotos y nada este es un pueblo que es una comunidad que vive aquí hace mucho tiempo toda la vida toda la vida toda la vida la comunidad entonces es un pueblo súper aislado como ven imagínate como salen de ahí con mula salen con mula además tienen hecho unas escaleras súper rústicas de palo para salir de ahí tienen electricidad pues con paneles solares y todas esas cosas recogen agua de lluvia o sea es una comunidad adaptada a vivir acá pero es súper aislada bueno aquí llegamos a una zona donde empiezan los helechos arborescentes que son toda esta vegetación que tenemos alrededor que son helechos pero son helechos raros porque son como árboles y todo el camino se pone así ahora hemos llegado un mirador que está genial de aquí se ve casi hasta el golpe como acanallado y se ve donde comenzamos la subida no sé si salga en la cámara pero se ve súper lejos con esto queda chiquito es una locura así que con esto queda pequeño las casitas chiquitas abajo de donde empezamos de donde empezamos a grabar bueno a subir aquí les quería contar que me parece increíble como cogen las mismas raíces de los árboles que bajan para hacer los escalones por los cuales vamos subiendo súper rústico pero las cosas la presa esa se le daban no sé qué cosa dicen argentina tuvo primero la economía que en Estados Unidos busca la patrulla y a finales de 2019 a principios del vende bueno allá acabamos de ver el cartacúa que es una de las aves de las aves icónicas de este parque del parque nacional del pico turquino el cartacúa en esta parte del camino tenemos los mismos pendientes para arriba que para abajo porque vamos por el firme de la loba por la parte de arriba por el borde superior porque ahí vamos caminando entonces acabamos de subir una pendiente y ahora tenemos una bajada ahí bastante intensa pero bueno siempre es mejor bajar que subir pues hemos llegado con la lengua afuera aguas de palmamosa 1133 metros sobre el nivel del mar traigo una mochila que no es mía de más aquí de la que está filmando porque hay que ayudarnos para llegar y nada si esto es un trabajo en equipo entonces hay que ir aprendiendo uno del otro y intentar no parar miren lo que el guía nos ha dado aquí un insecto palo hay saludos a las monjas atrás hola que escapado lo había visto antes pero no lo había tenido así en la mano ahora lo veo mejor porque tenía un poco más grande si si yo he visto más grandes esos insectos palos y nada un poco complicado hasta de enfocar porque es tan es tan pequeño que vamos allá hemos llegado una pausa aquí que hay como unos banquitos bien rústicos bien destruidos vamos a descansar unos 5 minutos porque estamos matados de esta subida todavía vamos por el kilómetro 3 nos faltan 5 y bueno es un plan así y coge a la gente para que se vea lo cansado que estamos hey pues estamos aquí en el teatro de nubes un poquito cansado el teatro de nubes como lo pusieron a este lugar que básicamente es un claro que se abre en el barranco y se ven las montañas de fondo se ve turquino el turquino ya es eso bueno se ve el turquino cuando las nubes lo dejan por eso se llama teatro de nubes ahora mismo las nubes no nos dejan mucho porque están tapando la parte más alta pero si se ve precioso el barranco por ahí abajo y nada a seguir caminando bueno muchachos esto es un pichón de maja entonces nada lo encontramos en el camino hay que tener cuidado si es muy pequeño tener cuidado porque se nos puede caer lo vamos a soltar no vamos a hacer el manada lo vamos a poner ahora en su hábitat pero bueno era para mostrárselo miren que belleza esto como Ignacio no yo no lo quiero no muerde sobero sobero suéltalo y liberalo bueno muchachos llegamos al alto de Lima mil doscientos treinta y ocho kilómetros 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 metros sobre el nivel del mar estamos agotadísimos ya pero bueno pero vamos a llegar nos faltan dos kilómetros no para el turquino sino para el campamento y nada ahí pasaremos la noche cenaremos y mañana a las cuatro de la mañana saldremos para la cima más alta de Cuba 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 llegamos a este punto que no sé como se llama casi por el kilómetro 7 casi ando kilómetro 7 y y y y el atardecer no dibujó la montaña y bueno ya estamos también agotados pero pero ver estas cosas vale la pena ver estas cosas vale la pena entonces adelante aquí a mis espaldas empieza el kilómetro 7 famoso por ser de los más difícil de su vida porque está bien empinado entonces nada duro en fondo por ahí para arriba aquí estamos en el kilómetro 8 dice que hemos llegado al kilómetro 8 pero bueno ya veremos cuánto nos falta todavía no llegamos al campamento le vamos a creer acá el cartelito que dice 8K vamos a ver cuánto falta de verdad nos dijeron que falta todavía un trecho entonces todavía falta un pedacito no queremos no vamos a ilusionarnos claro subir las expectativas con que ya estamos pero ya casi pero el corazón se empieza a acelerar vamos a meterle caña pues si decía verdad el cartelito y después del cartel al menos de 50 metros estaba el campamento llegamos llegamos la primer parada la primer parada y bueno ahora vienen otras cosas también otros retos por delante pero vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo mira bueno mira la mata de limones limones franceses aquí estamos llorando y todo es increíble increíble y ahora vamos a estirarnos porque si no nos estiramos mañana vamos a amanecer con los músculos encogidos bueno estamos ya en el campamento de aguada del joaquín se llama esto aquí el campamento donde vamos a pasar la noche para subir mañana al pico turquino que eso es bueno ya está atrás de ti ya es otra cosa pero estoy muy contento de estar aquí estamos súper felices lo que estamos gente llorando por ahí porque ha sido duro esta primera jornada este primer día ha sido duro y llegamos a 6 de la tarde lo cual es el reto el reto el reto y bueno ahora vamos a enseñarle un poquito el campamento que es lo que hay aquí porque esto es súper aislado pero primero nos vamos a estirar y bueno acá atrás miren la mata de limones que tenemos limones franceses limones franceses o sea para que vean para que vean el tamaño una locura bueno aquí hay poquita electricidad y se consigue con estos paneles solares que son unos cuantos y realmente lo que da es para atender las necesidades de la casa supongo que para encender algún bombillo algún radio algún medio de comunicación que es lo fundamental y aquí abajo están crecen las matas de fresa que ahora mismo no veo ninguna pero bueno cuando yo vea una fresa lo vamos a grabar bueno aquí tenemos dos cabañitos dos cabañitos de cada lado son bastante chiquitas y acá atrás tenemos unos retretes retretes no letrinas más abajo hay una letrina que vamos a enseñarle para los que no saben lo que es una letrina vamos a ir ahora pero tenemos unos bañitos que están bastante decentes que incluso si el frío te deja y tienes ganas te puedes bañar pero bueno ya eso depende de cada cual ya casi una letrina más bien destruida porque ya están desusos como ya están los baños no se usa la letrina pero aquí están los restos de la letrina es básicamente un hueco un hueco en la tierra con un asiento con un asiento de madera y todo cae esta es la cocina de la casa de la casita es una cocina de leña ahí están puestos los calderos ya que están cocinando la gente aquí supongo que acá habrá agua que precioso mira como recogen el agua de lluvia con la canal y todo cae a un tanto y con esa agua cocina y supongo que harán todo por aquí mira el fuego de la cocina ya bueno chicos ya vieron en otro video como se mueve el café a maquinita pero aquí está la forma más tradicional que existe con pilón esto es el pilón es un tronco ahuecado y con este otro tronco se le da golpe al café se echa aquí el café y se va dando poco a poco hasta que se mueve el turquino ya está en primera línea llegamos recuperamos fuerza ya llegamos bueno ya nos vamos así que chau